La segunda edición del Puro Cambio Tour, un recorrido por la comunidad, una iniciativa amable para poner en valor la comunidad, para no agredir a nadie y sí estar en contacto con la mayor cantidad de ciudadanos y hacer deporte y hacer equipo. Una etapa que desde luego pone en valor dos joyas de esta comunidad, el Camino de Santiago y el Canal de Castilla. Quiero insistir, ya lo hice el año pasado, en que el Canal de Castilla es una joya seguramente muy desconocida para mucha gente de la comunidad que hay que poner mucho más en valor. En los últimos años quiero destacar las inversiones que ha hecho el Gobierno de España en el Canal de Castilla. En el Canal de Castilla se han invertido un total de 22 millones de euros, 11 y medio de los cuales son del Ministerio del Medio Ambiente y casi dos del resto de ministerios. La Junta ha invertido 3 y medio. Yo creo que la Junta tiene que apoyar mucho más el Canal de Castilla porque es una joya y un espacio potencial de esta comunidad. Desde luego del Partido Socialista vamos a proponer que se le declare espacio cultural junto con otros espacios que ya hay en la comunidad. España tenía que dar un paso más. España ya venía comprometida con la reducción del déficit. Habíamos bajado del 11 al 6, 5 puntos en un año. No lo ha hecho ningún Gobierno y España lo había conseguido. Pero es verdad que hemos querido dar un paso más y lanzar un mensaje al mundo entero y también a España de que gobierne quien gobierne en este país no se volverán a repetir errores del pasado y por lo tanto no habrá un recurso excesivo al déficit o a la deuda. Es verdad que España no tiene tanto un problema de deuda pública como otros países, pero sí de déficit. Es verdad que el Gobierno de España venía corrigiéndolo, insisto, 5 puntos el último año, pero es verdad que es bueno que se lance un mensaje al mundo entero de que en este país los dos principales partidos reforman la máxima ley de este país para hacer un compromiso de no caer de nuevo en un déficit excesivo. Esa realidad entre izquierda y deuda y derecha y no, no es verdad. Lo que es importante no es quién gasta más, sino quién gasta más justo. Esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha. Yo creo que esta semana se ha hecho un acuerdo muy importante que tiene dos virtudes. El primero de ellos es que es un acuerdo entre los principales partidos, con lo cual se da una imagen de pacto, de unidad, que es buena en este momento. Lo segundo es que establece un principio en la Constitución.